Hola, hola mis amores, bienvenidas otro día más a este su canal. El día de hoy les ofrezco un nuevo maquillaje que es este, muy sensual pero a la vez muy rápido de poderlo hacer. Así que juntas vamos a ver este tutorial a continuación. Bien mis amores, vamos a comenzar este tutorial y para eso necesitamos una base para todas las sombras que aplicaremos a continuación. Y para eso estaré utilizando un corrector en todo, todo mi párpado, vamos a difuminarlo muy bien. De igual manera también como tengo de costumbre en algunos maquillajes, vamos a utilizar una cinta adhesiva en la parte del canto externo de forma angular. El cual me va a ayudar mucho en la precisión de sombras y también del delineado. El primer color que vamos a utilizar para este maquillaje es una tonalidad mate, una tonalidad media ladrillo. Así que la vamos a aplicar en toda la parte de nuestra cuenca haciendo esta silveta de forma de arco. Chicas, este será el primer color de transición. Es decir, con este color vamos a comenzar a darle el efecto de más profundidad a nuestros ojos. Así que lo único que vamos a hacer es tratar de difuminarlo muy pero muy bien. Un pequeño consejo que les quiero dar es que si van a utilizar estos colores medios anaranjados para el color de transición, es necesario difuminar muy bien, chicas. Así que más o menos tómense su tiempo en esto. Después de haber aplicado esta sombra voy a pasar con la siguiente. Esta también será de la marca Makeup. Así que vamos a ponerla encima de ese naranjita, de ese tono ladrillo. Este es un tono más intenso, como ustedes pueden ver, es un tono marrón. Así que de igual manera, chicas, vamos a tratar de difuminarlo muy bien. Recuerden también que lo que queremos crear en este maquillaje es primero un degradado de colores. A continuación vamos a aplicar este que será también el color protagonista de nuestros ojos, que es un gris. Este es de la paleta Smoky de Urban Decay, así que lo pondremos en todo nuestro párpado móvil. Es donde está libre. Vamos a aplicarlo a toquecitos, así, chicas, hasta el final en donde tengamos la cinta adhesiva. Como ustedes saben, vamos a ir subiendo el color ligeramente para que así pueda combinarse con los primeros colores que aplicamos, pero no tanto, solamente a toquecitos. Bueno, chicas, vamos a pasar ahora con el delineado. Esta vez haremos un delineado alargado, pero no tan grueso. Para eso estaré utilizando un delineador que es de la marca Maybelline, para hacer todo lo que es la cinta, pero vamos a poner también un gel, y este también es de Maybelline, para hacer que nuestro delineado luzca así, con ese negro mate que todas desean. A continuación vamos a estar utilizando postizas, y estas en realidad la creé yo, uniendo dos pestañas, y pues ya después les puedo hacer un videíto. A ver, díganme en la parte de abajo si desean que les haga un videíto de cómo hacer o personalizar sus pestañas postizas. Luego, mis chicas, voy a estar utilizando ese color intenso marrón, para la parte también de nuestro párpado inferior, y vamos a finalizar nuestros ojos utilizando máscara de pestañas, esta es la de Maybelline. Para las pestañitas inferiores darle un poquito de volumen y también así de grosor. Ya tengo base y también tengo corrector en el rostro, así que me queda darle color al rostro. Vamos a estar aplicando un poquito de bronzer, este es de Urban Decay también, en las partes laterales del rostro. Y por último, vamos a estar aplicando también un poquito de iluminador. Ustedes pueden aplicarlo ahí, chicas, en las partes altas, en el centro de la nariz, mentón, y también en el arco de pupilo. Y por último, estaré aplicando este labial que es súper natural, me encanta mucho. Es de la marca Adara Paris, y es, ya ustedes saben, chicas, uno de los labiales que más me gusta utilizar. Y bien, ahí prácticamente vamos acabando. Ustedes pueden utilizar este maquillaje para un evento de día, también de noche. Puede ser combinable también con otro labial oscuro, así que ustedes le dan la diferencia ahí al maquillaje. Yo simplemente les doy una idea, espero que les haya gustado a todos ustedes. Y como siempre, nos vemos mañana a esta misma hora. Bye, bye.